Nos venimos a la conferencia de prensa de Hash, debido a que le entregaron su disco de oro, lo pueden creer, nos vemos más adelante. Hannah y Ashley, integrantes de Hash, ofreció una conferencia de prensa en la que se les entregó un disco de oro por más de 30 mil copias vendidas. En la conferencia nos comentarán sobre el gran concierto que darán este 29 de septiembre en el Auditorio Nacional. En la conferencia se les preguntó... Hola Daniela de TV Joven, ¿qué es lo que viene para ustedes y qué les falta como Hash? Nos falta muchísimo, muchísimo. Ahorita lo que más ilusionadas nos tiene es tener la oportunidad de ya estar en vivo con nuestra banda, poder seguir viajando y dando a conocer nuestra música, seguir cruzando fronteras. Para nosotras el hecho de poder estar en España, de poder estar en Estados Unidos, de poder seguir viajando y conociendo más México, Centroamérica, para nosotras es el premio mayor. Encontrar empatía con la gente a través de nuestra música, nos enriquece muchísimo viajar, ¿no? Hay muchos lugares que jamás hubiéramos imaginado poder llegar y no solo estamos llegando y conociendo, sino nuestra música también está teniendo un alcance. Pero seguir creciendo musicalmente, artísticamente, seguir disfrutando lo que estamos haciendo. Y sí, definitivamente, llevamos ya casi tres años preparando todo esto, ya necesitamos los escenarios y la gente y poder ya arrancar la gira. Se les preguntó que si les gustaría ser un doctor italiano. No lo habíamos pensado, pero nos encantaría, nunca cerramos puertas. Nos comentaron cómo les gusta involucrar a sus fans dentro del grupo de Hash. Bueno, involucrar a nuestros fans es muy importante. Creo que lo agradecemos muchísimo más. Como empezamos hace diez años y no teníamos esa cercanía con nuestros fans, no existía Twitter ni Facebook. O si existía, Hanna y yo no lo conocíamos hace diez años. Y ahora que lo tenemos, lo agradecemos muchísimo. Al final del día, nuestros fans hacen todo lo que nosotras hacemos. Ellos hacen las canciones suyas, son nuestra motivación. Nos comentaron, ¿qué piensan de la participación que van a hacer con los hombres? Bueno, es un honor que nos hayan invitado a formar parte de la celebración de sus veinticinco años de carrera. Como Ashley ya les había mencionado, crecimos escuchando su música, nos encanta. Y vamos a estar cantando Temblando, es una balada lindísima. Y estaremos, vamos a estar en Cádiz, en Andalucía, en Sevilla, en Madrid. Vamos a estar mezclando la promoción con la grabación de la canción. Y por lo que tenemos entendido, también se va a grabar un DVD de la realización de todo el proyecto. Entonces, va a ser un fin de semana lindísimo. Nos dijeron, lleguen con sus instrumentos. Ahí vamos a sacar tonos, vamos a sacar todo para que la gente también en el DVD vean el proceso de todo. Y concluyeron la conferencia de prensa diciendo lo siguiente. Y no hay una satisfacción más grande que recibir esto. Ver que la gente está teniendo una conexión con nuestra música. Están disfrutando lo que estamos haciendo. Y sí, estamos ahorita en una crisis. La música está pasando, bueno, la industria musical está pasando por momentos difíciles. Y el hecho que hay gente que todavía cree en la música y sale a la tienda y compra tu disco, para nosotros significa todo, tiene todo el valor del mundo. Y la verdad... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!